La explosión social que se dio en julio de 2022 es el resultado de necesidades insatisfechas, de una profunda corrupción en este país que hace que perdamos recursos que deben ser destinados a atender las necesidades fundamentales. De un sector empresarial que no tiene en consideración los anhelos del pueblo panameño. Hay que recordar que antes de esos acontecimientos, por lo menos un año antes, la población estuvo en las calles, estuvo manifestándose. Incluso en medio de la pandemia, sectores sociales estuvieron en la calle. La mesa única de Pernomé que se gesta no es producto de un gobierno que quiere dialogar. Fue producto de la lucha en las calles de un movimiento social. Un movimiento social que por primera vez en la historia de este país impone condiciones, establece condiciones para sentarse a dialogar. Lo primero no se permitió que se siguiera fraccionando al movimiento social. Los tres sectores en la calle se sientan. Lo segundo, por primera vez se determinan las condiciones para el diálogo. Facilitador, metodología, convocados, procesos que se iban a desarrollar y sobre todo la agenda. Siete puntos se llevaron a la palestra. Se planteó la necesidad de un debate real y cualquier debate real tiene que ser de cara al pueblo. Un pueblo y se hizo y los resultados fueron contundentes. Un pueblo que anhelaba escuchar esa otra versión. Un pueblo que anhelaba valorar esas otras propuestas. Un pueblo que tuvo por primera vez en su historia la oportunidad de conocer las causas de los problemas y los responsables del problema. Se hicieron propuestas, se llegan a acuerdos. Pero el gobierno, que ha sido una de las características de este gobierno, ha desconocido por completo los resultados de ese proceso. Un proceso que deja enseñanza. Un proceso que determinó cuál debe ser la ruta para poder gestar las condiciones para la vida digna. La población sigue luchando y lo sigue haciendo en todos los terrenos. Yo creo que eso es importante y le mando un mensaje a este y al futuro gobierno. La participación, la real democracia en la toma de decisiones son puntos fundamentales del quehacer social, del quehacer económico, del quehacer político. A un año, este es el proceso que hemos vivido y la población sigue luchando. No se ha detenido. Condiciones para una segunda fase se dieron. Las propuestas para nuevos mediadores también se establecieron. Un sector gubernamental que prefirió ir a un solo sector, al que siempre ha escuchado, al que financia sus campañas. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.